El Havana, Cavul ¿Y ahora qué será de las mujeres musulmanas violadas, quemadas y torturadas? Bajo un régimen totalitario, donde la desnudez del rostro con golpes se corrique. ¿Quién exige por ellas? Tal vez talibanes cambiaron sus métodos de represión. Tal vez pactaron con Washington. Si los americanos dejaron Kabul, ¿por qué no abandonan Guantánamo? Mala decisión de líderes sin visión, que no miden consecuencias. Parece que olvidaron quienes tumbaron las torres gemelas. Costumbre romana de pactar con tiranos y subestimarlos. Biden decidió no invadir Cuba. Política exterior pacífica de no intervención. Primero, Cuba es la nación vecina. 90 millas, tu hija indirecta. Segundo, abandonar al pueblo cubano en vano. En mano de un tirano, hermano, es un sacrilegio. Más dinero y más dinero quieren. Concentración del capital por el Estado. Para luego regalarlo en campañas electorales. O financiando el monopolio de los medios. El cuarto poder que controla el mundo. Y nadie los eligió. Y si América no será más el policía del mundo. Me pregunto quién lo será. Rusia, China, Corea, del norte, Siria. Y si América no será más el policía del mundo. Ha muerto la libertad y punto. Que porca miseria le espera al mundo. Fuerza a los ascanos pacíficos que están escapando. Fuerza a los que de los aviones quedaron colgando. Fuerza a los cubanos dentro de la isla. Resistencia. De La Habana, Capún. Misma realidad. Totalitarismo. Dictadura. ¡Suscríbete al canal!